Ya sé que no hay reglas ni en el amor, ni en la amistad Lo que es muy importante es hablarse con honestidad Por eso hoy te traigo unas palabras que regalan el arte No soy ningún poeta, ni busco impresionarte Es que me gustas tú, me haces feliz en un segundo No sé si siento luz, pero te veo y me quedo mudo Baby, I love you Yo quiero que te quedes en mi mundo Y quiero confesarte Que aunque te conozco poco Ya te quiero mucho Mucho, mucho, mucho No vayas a pensar que es una declaración 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 Que you canozco Gracias.